No quiero molestar, pero hace tiempo que no encuentro Que me gustaba de ti, nunca es el momento En tu oscuridad no es que pasa, pasa el tiempo Y aún no te puedo salvar, aún así lo intento No he sido yo, dame de lo que estás tomando La habitación se encoja y te estoy agarrando Me haces caer contigo y ese no era el trato Déjame en paz, pero quédate aquí otro rato Solo quédate otro rato Solo quédate otro rato Solo quédate otro rato Solo quédate otro rato Van dos semanas que no sé de ti ya te llamé Mandé veinte mensajes pero todo sin leer ¿Qué te pasa conmigo? Dime solo si estás bien Si somos solo amigos, ¿por qué me iba a doler? Eh, 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 ¿por qué me iba a doler? ¿Por qué me iba a doler? No he sido yo, dame de lo que estás tomando La habitación se encoge y te estoy agarrando Me ha de caer contigo y ese no era el trato Déjame en paz, pero quédate aquí otro rato Solo quédate otro rato Solo quédate otro rato Solo quédate otro rato Solo quédate otro rato